Música Supondrás por qué te llamo, supongo tu reacción Tómalo como un reclamo, buscando tu atención Que voy recorriendo el mapa, con tus huellas como guía Seguro que estás tan guapa, como estabas aquel día Voy por vías secundarias, me gusta hacerme derrogar Carreteras solitarias, que se parecen a mi hogar Aunque elijas bien la ropa, te prefiero al natural Como siempre nuestras copas, las pagará el recital Esta noche quiero verte atenta en la primera fila Mientras ves como destila, por mi boca tu verdad Porque esta noche toco en tu ciudad Música La carretera es eterna, solo espero que es su fin Desenfoque entre tus piernas, entre huellas de carmín Otra vez quiso el destino, embriagar mi paladar Vete descorchando el vino, que hoy salimos a matar No te hagas más preguntas, siempre es la misma canción Del destino que nos junta, cuando acaba mi actuación Hazme un hueco en tu almohada, que hoy no he reservado hotel Quiero ver la madrugada, desde un balcón de tu piel Pero antes te preciso atenta en la primera fila Reflejando en tus pupilas, lo que cae a tu ansiedad Porque esta noche toco en tu ciudad No quiero que traigas compañía, tan solo ganas de descontrol Quiero recorrer tu geografía hasta que salga el sol Déjame que te quiera esta noche, dame la arena antes que la cal Y aplaza esta mañana de broches, que hoy es carnaval Y cuando se haga de día, cumpliré la tradición De romper la fantasía, huyendo de tu colchón No lo dudes, ven y coge asiento en la primera fila Recargada la mochila, recargada la mochila De cariño accidental Porque esta noche toco en tu ciudad Porque esta noche toco en tu ciudad Porque esta noche toco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!